A raíz de que el fin de semana pasado se llevara a cabo la convención del Partido Revolucionario Moderno BRM y las impresiones que ésta ha traído consigo sobre los partidos tradicionales. Cuestionamos a Ciudadanos sobre si confían o no en los partidos mayoritarios. Los partidos están bien, los que están mal son los que los dirigen. Es la misma persona de siempre, la misma figura que eso que cambia, los señores agentes jóvenes que quieren echar para adelante. No creo que la gente confía en los partidos tradicionales porque habría justicia para todos. No sé, imagínate, si un partido tradicional viene al gobierno y con toda esta mafia política, con toda la impunidad que hay, no hay ningún preso. A pesar de eso, ¿cómo se va a confiar? La gente no confía, la gente vota por votar, la gente ya no confía porque a ellos se les olvidó de que ellos van a servir, no a servirse. Por eso se han convertido todo en una basura. Me parece que sí, porque el sistema político todavía está funcionando. Lo que pasa es que se han convertido en empresas y en emporios, que te compran las elecciones el día en la urna. Para NTN, Joanny Cordero.